8 y 27 minutos, seguimos en Desayunos Informales, momento de la entrevista. Sí, recibimos al economista Gabriel Odoan, un referente de la economía en Uruguay, socio de CPA Ferrer, responsable de su departamento de análisis financiero y económico. Bienvenido. Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, el propósito de la entrevista era charlar sobre la reforma previsional. Ya Nico sumó, que me parece muy interesante también el tema de qué está pasando en Argentina. Pero empecemos por lo primero. ¿Qué balance podemos hacer de esta reforma, que ahora sí parece ya tener un texto definitivo, tiene que ir al Senado, pero ya no se prevé que haya cambios? Bueno, el balance es que finalmente un objetivo que el gobierno se había planteado, que era pasar una reforma previsional en este periodo, en principio parece que va a ser cumplido. Es una reforma que atiende al principal problema que teníamos planteado en materia de seguridad social, que era el problema de sostenibilidad financiera. En principio eso constituye una mejora respecto de la situación actual, aunque probablemente menor de la que se aspiraba cuando el proceso se inició de discusión. El famoso tema del leche y el agua. Uruguay gasta aproximadamente un 10% del PIB en gasto previsional. Se prevé que en ausencia de una reforma el gasto iba a crecer hasta 13 puntos del PIB. La reforma en principio, algunas estimaciones preliminares que podían ser controversiales en algún sentido, dirían que ahorraría entre 2 puntos y 2.1 del PIB. Ayer mi colega y amigo Hugo Bay me señalaba que hay algunos aspectos vinculados al suplemento solidario que podría hacer que este rendimiento fuera un poco menor, pero en cualquier caso el crecimiento esperado se modera y seguramente convergerá a una cifra entre un punto y medio y dos puntos del PIB menor del que se esperaba en el 2070. En ese sentido ataca el principal problema y esa es la razón por la que la reforma era inevitable y era una discusión de cuándo le íbamos a hacer. Después está toda la discusión de qué reforma se hizo, si esta es la reforma mejor que se puede haber hecho. A mí no es la reforma que más me agrada, pero seguro es una mejor situación que la que tenemos hoy en perspectiva hacia adelante. Ahí está, vos el jueves de la semana pasada, si no me equivoco, publicabas en búsqueda de una columna donde resumías un poco los pros y los contras que encontrabas en la reforma y señalabas como los aspectos positivos que contenía el aumento del gasto, eso como la principal búsqueda que tenía la reforma, pero también destacabas la convergencia de los subsistemas, el fortalecimiento de la regulación del sistema y que se incorporaba el elemento del suplimento solidario que te parecía que contribuía a dar equidad. Yo creo que el hacer converger los regímenes es una cuestión fundamental. En Uruguay tenemos una dispersión institucional con regímenes con parámetros diferentes para distintos colectivos, que además algunos de ellos son muy chiquitos y algunos de ellos son deficitarios y por lo tanto hacerlos converger tiene criterios de eficiencia para mejorar el uso de los recursos, pero a su vez en términos de equidad, porque ahí dentro con parámetros totalmente diversos está lleno de subsidios cruzados y que cuando además algunos de ellos son deficitarios, bueno, rentas generales puede terminar pagando pasividades elevadas. Yo creo que el aspirar a la convergencia del régimen es un elemento central y el poner una institución o un ámbito que tiene que ser fortalecido en el futuro que regule el conjunto de los temas vinculados al régimen provisional es un avance porque hoy eso está difuso, hoy el BPS tiene un rol doble o triple a veces y eso no es un mejor diseño. Eso sumado a la contención del gasto provisional son aportes positivos y sobre todo creo que lo del suplemento solidario es una gran contribución porque de alguna manera lo que intenta es atacar la garantía a las jubilaciones no contributivas que persiguen las personas de menores ingresos, sin perjuicio de lo cual hay toda una discusión respecto a cuál es el actualizador que se utiliza, el IPC de la Administración de Medios Adelantes, que creo que es un tema relevante que tiene varias implicancias para adelante y sobre el cual vamos a tener que volver a discutir bastante en los próximos años cuando la reforma empiece a tener vigencia. Ahí estamos, ya que hablamos de búsqueda y de galería en los demás de la reforma, pasamos a los de menos o los cuestionamientos o las dudas que tenías. Uno tenía que ver con los supuestos en los que se basa la proyección de la reforma para hasta dónde contener el gasto, ahí cuáles son las dudas concretamente. Bueno, ahí el primero tiene que ver con lo que uno observa cuando extiende edad de retiro en los regímenes provisionales en el mundo, es que sobre todo en los periodos de transición, cuando la generación que está empezando a ser afectada de esto ocurre, empiezan a aumentar los causales jubilatorios por otras dificultades, típicamente accidentalidad o temas de enfermedad. Con lo cual todos los cálculos de la reforma están hechos en base a que efectivamente a partir de un cierto momento la gente se retira a los 65 años. Yo creo que esto es una estimación un poco generosa, podría haber una subestimación de los efectos positivos fiscales, y eso hay que mirarlo porque tal vez el problema no esté tan resuelto como pensamos. El otro punto, desde el punto de vista del ahorro que se genera, que es lo que ayer me señalaba mi colega Uai, es que si uno hace el cálculo con el índice medio salario de la actualización del suplemento solidario, uno encuentra que el ahorro no sería tan grande como si se hiciera solo por IPC. La reforma lo que dejó es la posibilidad de que el Poder Ejecutivo de turno decida en base a qué mecanismo se actualiza el suplemento solidario. Lo razonable, dado que todas las jubilaciones se actualizan por índice medio salario, porque eso está establecido así por reglas de orden general, es que el suplemento solidario que ataca a las personas menores de ingresos también lo fuera así, porque si no el riesgo que tenemos es que el promedio de las jubilaciones y las altas jubilaciones se ajusten por un índice que sube más en el tiempo que el otro, que el IPC, que tiende a subir menos. Con lo cual podríamos que haya un problema de equidad. Las jubilaciones bajas actualizándose por un actualizador más bajo, mientras que las jubilaciones medias y altas, eso debería ser todo por índice medio salario, es una opinión mía desde el punto de vista de la equidad. Ahora, el tema es que eso tiene un costo fiscal, porque actualizar los índices de medio salarios supone un efecto sobre la erogación mayor del que sería en el caso del IPC, con lo cual es posible que el ahorro no termine siendo tanto y aquí hay un dilema para la gestión de esto. Este es un desafío que queda pendiente, que habrá que resolver cómo los sucesivos gobiernos se plantan a este problema de qué objetivo quiere atender, la equidad, que es el objetivo principal de un sistema previsional para intentar mejorar la distribución del ingreso al final de la vida, o va a atacar temas de contención del gasto. Bueno, esto dependerá y creo que no haberlo dejado resuelto con claridad, de verdad una discusión a fondo, creo que es un capítulo importante que nos perdimos en esta oportunidad de asamble. La carta que se jugó en ese sentido es que pase lo mismo que pasa cuando se ajusta la BPC y por lo tanto termina pegando en la cantidad de gente que termina o no pagando IRPF. Es una herramienta discrecional de parte de cada administración. El efecto es distinto, pero básicamente es una herramienta discrecional de cada gobierno, pero que no es un tema trivial. A ver, insisto, si las jubilaciones promedio y altas se ajustan por índice menos salarios y las otras las termina ajustando por IPC, puede ser financieramente razonable, pero desde el punto de vista de la equidad es realmente no aprobable y no debemos parar de vista que un sistema de seguridad social, su principal objetivo es redistribuir el ingreso al final de la vida de la gente. Entonces, creo que haber dejado esto sancionado debería haber sido un tema importante para la reforma. Gabriel, recién mencionabas que esta reforma se hacía para, de alguna manera, dar respuesta al déficit del BPS, del sistema en general previsional, que es de 3.500 millones de dólares aproximadamente, lo cual es lógico. Pero si uno lee el informe diagnóstico de la Comisión de Expertos, no está solo ese objetivo, sino que también está el hecho de generar ahorros para destinarlos al desafío demográfico de nuestro país, lo que implica liberar recursos, pero no para ahorrarlos en sí mismo, sino para invertirlos en primeras infancias y en cuidados. Mi pregunta es, si ponemos en foco, en tal respuesta, a este desafío demográfico que es algo tan crítico para la viabilidad futura del Uruguay, ¿vos creés que estos cambios que se le hicieron al proyecto original transforman en una... mejoran la reforma o empeoran la reforma? A ver... Visto de los jubilados, perdón, está claro que la mejora, porque se destinan más recursos hacia ellos. ¿Pero mejorar los recursos de los jubilados no compromete dar una mejor respuesta al desafío demográfico? Lo fascinante de la disciplina en la que yo me formé es que los recursos son escasos y las decisiones nunca son gratis. Cuando uno pone dinero en un lugar, lo saca de otro. Uruguay gasta un 10% del PIB en gasto provisional y gasta menos 0,7% del PIB en transferencias directas a infancia y adolescencia. Uruguay tiene una preferencia por el gasto orientada a las personas adultos mayores, lo cual tiene toda una razonabilidad y en algún sentido el hecho de que tengamos pocos pobres en personas adultos mayores en Uruguay es un éxito de esas políticas. Ahora, está claro que Uruguay tiene muy poco gasto en infancia y adolescencia y ahí hay un problema en gestación severo que hay que combatir. La reforma, precisamente para intentar evitar que el gasto provisional continuara creciendo de manera tendencial, debería generar ahorros en relación a lo que hubiera ocurrido si no se introdujera la reforma que podrían permitir hacer que esos dineros fueran canalizados hacia otros lugares. En ese sentido, por eso yo creía que no solamente era inevitable la reforma, sino que era necesaria porque creo que hay que redireccionar aspectos de gasto. Además... Pero los cambios que se hicieron ahora comprometen. ¿Los cambios que hicieron ahora? La referencia. A ver, la reforma se inició la discusión en la comisión, incluso previo de que la comisión tuviera una aprobación, con planteos que a mí me agradaban mucho más. Por ejemplo, tener la idea de una fijación básica jubilatoria para todo el mundo y a partir de un cierto umbral, pongamos 30.000, 40.000 pesos, eso supusiera que cada uno tenga un pilar individual sobre el cual ahorrar. Me agradaba como diseño mucho más y creo que tarde o temprano Uruguay va a ir o deberemos movernos a un esquema de ese tipo porque el mundo va en esa dirección. Ahora, desde ese momento a lo que obtuvimos se fueron produciendo una sucesión de degradaciones que fueron generando que el ahorro no es tan grande como que se preveía, los efectos distributivos son menos favorables de lo que se pensaba. No obstante lo cual, creo que lo que sale del Parlamento es mejor que lo que tenemos hoy. Es un avance y hay que mejorar. Lo que sale del Parlamento es peor a lo que entró al Parlamento. Sí, claro, es peor que lo que salió. Te diría así, lo que salió de la Comisión era algo muy bueno. Lo que salió de la Comisión era algo que estaba, en mi opinión, relativamente bien más allá del capítulo de ingresos. Lo que ingresa en el Senado ya era algo de peor calidad y lo que termina saliendo es algo de peor calidad. O sea, que cuando empieza el juego político se empeora. Pero eso sería cuidadoso. La vida es así y afortunadamente es así. Porque lo que uno tiene que hacer cuando hace reformas es que sean técnicamente razonables, que sean justas y que sean políticamente factibles. La expresión electoral que tiene este país es la que es. La coalición que tiene este país es la que es. Y por lo tanto, afortunadamente, la reforma refleja lo que los políticos piensan porque en algún sentido en un país democrático es lo que la gente piensa. A mí no me gusta, pero yo soy uno de los votantes, no soy todos los votantes. Lo que tenemos es un promedio del promedio del promedio. Es algo peor que en otros lugares donde se avanza más rápido, sí, pero Uruguay lo que tiene como virtud es que su sistema político de alguna manera refleja bien y acompaña bien lo que el promedio de la población quiere. Entonces yo creo que es un acuerdo político razonable, digamos, para lo que es la expresión política que hay en el país. Y la actitud que tuvo el Frente Amplio durante todo el proceso, ¿cómo lo observa? Porque fue más bien de pararse enfrente y decir, bueno, esta reforma no la queremos. Yo creo que eso es bueno. Hay también otro mito en relación a pensar que las reformas importantes se tienen que hacer por unanimidad. Las reformas de mucho consenso generan un riesgo. La oportunidad para un oportunista que emerge de afuera, que genera y capitaliza todo el descontento que eventualmente una reforma puede tener. Entonces a mí que haya dos bloques que discuten sobre la reforma, que tienen diferencias, que no acompañan la reforma a uno u otro, no obstante lo cual puede votar en contra de todo el proyecto y acompañar algunos aspectos, me parece que es una buena señal de salud del sistema, digamos, porque finalmente la reforma sale, no necesariamente con los votos y todo lo demás, seguramente si el Frente vuelve a ser gobierno va a tener que trabajar con este esquema y seguramente le introduzca modificaciones, ya sea en este periodo o en el siguiente. Yo creo que está bien que eso así sea. El ejemplo más claro es Chile, digamos. En Chile durante 20 años la gente vivió ensoñada con que el centro izquierdo y el centro derecha tenían un gran consenso, lo cual efectivamente era así. ¿Qué pasó? El día que las cosas empezaron a funcionar mal, ese gran consenso se hizo trizas y los partidos políticos que representaban ese gran consenso ya no representan a nadie y emergieron fuerzas, algunas disolventes y otras que generan mucha duda como es la fuerza que actualmente gobierna. Entonces, yo creo que el hecho de que haya bloques diferenciados, que discutan, que acuerden algunas cosas, que no acuerden otras, lejos de ser una debilidad, es un factor positivo. Aunque eso sea lento. El precio de eso es que el precio de la uruguaya es siempre lento. Pero ¿y el Frente no sacrificó capacidad de incidencia al tomar esa posición? Sí, por ejemplo, yo creo, y así lo escribí en la columna, que usar como argumento de que no se hubieran introducido modificaciones sobre el lado de los ingresos, que yo creo que hay que revisarlos, para oponerse al proceso es un argumento insuficiente. Yo creo que se podría haber trabajado y acompañado un conjunto de cosas que la reforma introduce de manera más clara, de manera más explícita, no obstante lo cual mantener un aspecto crítico respecto a que no se discutan los ingresos. Yo creo que Uruguay vamos a tener que ir a discutir ingresos, pero creo que no estábamos maduros para hacerlo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Si hay algo que en el mundo tenemos claro hoy, es que los sistemas provisionales basados en aportes personales y patronales, tienden a ser severamente afectados. ¿Por qué? Porque el mundo del trabajo está cambiando lo suficiente a una velocidad tan grande, donde ya no va a ser posible que haya una persona que trabaje en una sola jurisdicción a lo largo de su vida. Las personas hoy teletrabajan o se mueven a lo largo del planeta, con lo cual van a ser contribuyentes de distintos eventualmente sistemas de protección social. Eso que supone que el grabar aportes patronales y personales no es un buen mecanismo. ¿A dónde va el mundo con esto? Rebaja de aportes, de contribuciones directas al mercado laboral formal y sustitución de esto por impuestos. Eso que supone que tenemos que hacer una mirada de nuestra estructura tributaria. Ahora, el país no había ingresado en esta discusión, la coalición de gobierno no quería entrar en esta discusión y por tanto es un tema que va a quedar para más adelante. Ahora, haber hecho esta reforma no inhabilita esa discusión, que yo creo que es un tema pendiente. No porque haya muchos recursos, yo creo que a diferencia de lo que el Frente Amplio piensa, no hay enorme cantidad de recursos dando vueltas por ahí que uno va a poder usar, que hoy no se están usando. Creo que más que nada es un tema de rebalanceo de cómo financia el sistema de protección social, que creo que va a ser el tema del próximo periodo de gobierno como un tema muy relevante. Me imagino esa situación que planteas sobre una forma eventual que se usa en otras partes de cómo calcular las jubilaciones y me parece que acá eso, me parece como tan lejos de que podamos llegar a ese sistema partiendo de la base del sistema que tenemos hoy, de aporte directo al EPS. En el mundo sigue siendo mayoritario los esquemas de aportes definidos sobre el mundo laboral con aportes patronales y personales. Pero es un tema, digamos, presumir que hay gente que permanece a lo largo de su vida, que es lo que asume todo este esquema de financiamiento, trabajando en el mercado formal. Como empleado de una empresa que le paga 100% de su importe. Se rompe por arriba porque la gente trabaja, tiene multiempleo en multijurisdicciones. Y se rompe por abajo porque la gente no está, la gente, digamos, de menor nivel de ingreso, sobre todo en países emergentes, no está durante toda su vida vinculada al mercado laboral. Tiene problemas de necesidad de cotidianeo. Esos temas hay que atacarlos y ellos hay que atacarlos por el lado de los ingresos. Quería preguntarte sobre el tema que hablábamos de los números, el déficit. Otra de las discusiones que tuvo sobre la mesa fue no solo la baja en los años para calcular la tasa de reemplazo, sino además el anuncio de la rebaja del IAS. Todo lo que iría en contra, de alguna forma, de mayor recaudación. ¿Vos ves una contradicción ahí entre lo que se termina aprobando? Sí. A mí, yo creo que la rebaja del IAS es un... Entiendo que es un compromiso de campaña, entiendo que es un, digamos, es honrar lo que fue comprometido, pero creo que es, desde todo punto de vista, altamente inconveniente y va en la dirección opuesta del problema que se quiere resolver. Pero bueno, es la política, son los compromisos que se asumen y, por tanto, está bien que se cumplan y que se honren. Después, los técnicos tendrán que hacer malabares para ver cómo gestionan estas contradicciones. Sí, si vamos hacia una síntesis, entonces, de lo que hemos conversado hasta ahora y tu postura respecto al tema, vos entendés que el proyecto, bueno, fue empeorando conforme avanzó la discusión política, como dijimos, no llegó a ser tan terrible como para que estuvieras ayer en la vuelta del Palacio Legislativo protestando, te parece que mejora algunos aspectos que era necesario mejorar. Y entendés que, eventualmente, se pueden hacer algunas modificaciones antes de lo que se esperaba o de lo que espera el gobierno, ya sea porque no se va a contener el gasto de la manera que el gobierno lo pretende o porque hay otros aspectos que no se contemplaron debidamente. Yo te lo resumiría así, era inevitable, era necesaria, no es la reforma que a mí me hubiera gustado, soluciona algunos, no todos, parcialmente los problemas que estaban planteados, pero sobre todo, mientras antes hacerla mejor. ¿Por qué? Porque si bien la urgencia que hoy tenemos no es la misma que tenemos en 2019, atacar el problema hoy supone que la transición es menos costosa. Imaginémonos que no tenemos una obligación de hacer la mañana de la reforma, pero si esto lo hubiéramos postergado para el próximo periodo de gobierno, todos los factores hubieran sido más estresantes. Por ejemplo, la transición tenía que haber sido más corta, eventualmente los costos de la transición hubieran sido más altos. Además, los cambios tenían que haber sido más abruptos en términos de la regla de juego. Entonces, por todas esas razones, yo creo que haber empezado con el proceso y ahora asumir que no es la reforma que está pasada y ahora nos olvidamos para siempre, que es una cosa también que en Uruguay suele pasar. No, ya hicimos la reforma provisional y ahora no hay más reforma hasta entre 30 años. No, eso no es cierto. Nosotros vamos a tener que seguir trabajando en Uruguay en el próximo periodo de gobierno en introducir cambios que van a ir mejorando y que van a ir reflejando algunos temas que hoy quedaron pendientes de resolución, que son algunos de los que estamos conversando. Recién mencionaste los costos de la reforma y sobre eso me gustaría preguntarte. Había, creo yo, tres candidatos a asumir los costos de la reforma. El Estado, que ya tenía una presión financiera muy grande y que de hecho se buscaba darle respiro. Los trabajadores y las empresas. Este proyecto de reforma colocó el costo de la reforma en los trabajadores del futuro. No, sí, en los trabajadores del futuro porque vamos a tener que trabajar más. Y en los jubilados del futuro porque hay algunos de ellos, los que tienen jubilaciones más altas, que van a percibir un monto más reducido de pensión. ¿Esto está mal? A ver, primero, el Estado como contribuidor no es tal. El Estado no tiene plata. Es la gente. Es la gente. Por lo tanto, yo diría, si no hubiéramos hecho reforma de este tipo, estábamos hablando de que en algún lugar hubiera habido algún aumento de impuestos. O sea que, porque los recursos salen de algún lado. O el gasto provisional se ahorra o los impuestos se aumentan para mantener, o los ingresos del Estado se aumentan para mantener, digamos, los beneficios obtenidos. Primer elemento. O sea que el Estado como fuente de financiamiento como tal no existe. Existen, ahí si querés llevarlo a la dicotomía, los activos pasivos. Empresas y trabajadores. Efectivamente, la reforma esta introdujo modificaciones sobre el gasto provisional y no sobre el costado de ingresos, que es algo que hay que hacer. En algún momento, por razones de eficiencia y por razones de equidad, vamos a tener que revisar el esquema de financiamiento del sistema de seguridad social, donde seguramente vamos a tener que en algunos lugares promover, digamos, rebajar aportes. Hay lugares donde las contribuciones son extraordinariamente altas. Por ejemplo, en el ámbito bancario, extraordinariamente altas. Eso no se sostiene en el tiempo. ¿Los aportes de los trabajadores? De los trabajadores, empresarios y de los jubilados incluso. Eso va a haber que revisarlo en algún momento. En otros lugares va a haber que grabar gente que hoy está accionerada, porque hoy no están haciendo contribuciones de seguridad social, que no son materiales, pero que seguramente por razones de equidad va a haber que revisarlo. Entonces, el haber postergado el capítulo de ingresos, sí, uno puede hacer una lectura que esta reforma que está haciendo pasada se descargó sobre cambios en las condiciones respecto a la situación actual de activos y pasivos y no necesariamente sobre los contribuyentes. Eso es parte de lo que yo creo que está pendiente y yo señalaba como un tema de los desafíos que no están resueltos. ¿Pero es correcto que caiga en definitiva sobre este esquema sobre los trabajadores o convendría dirigirlo a las empresas y que sea una renta empresarial la que financie el costo? Yo lo que creo es que lo que a la reforma le falta es balancear cambios en la composición del gasto con cambios en su financiamiento. Lo que hicimos ahora fue cambios en la composición del gasto, cambios en las condiciones paramétricas de los trabajadores y de los pasivos, no necesariamente de los contribuyentes. En algún momento hay que incluirlo. Ese es el balance adecuado. ¿Por qué no se hizo ahora? Por razones diversas. Entre otras cosas porque este gobierno se propuso desde el primer momento y como un gran objetivo es no introducir cambios en la estructura tributaria o en las contribuciones que el Estado recauda para financiar su gasto. Y bueno, eso fue una limitante desde el primer momento de la coalición. Crucemos el charco, vayamos a la Argentina a hacer el dólar blue, que es el que en definitiva parece indicar más fielmente... Relevante para Uruguay. Claro, por lo menos para Uruguay. Llegó a casi 500 pesos, lo cual indica, bueno, una devaluación importante del peso argentino. El billete de máxima denominación en Argentina vale 2 dólares. Es algo realmente asombroso. ¿Qué está pasando? ¿Tiene un parate esa situación? ¿Cuántas horas tiene? Bueno, yo creo que la situación argentina es muy delicada y está en proceso de agravamiento por muchas razones, entre otras cosas porque ya la falta de confianza se vuelve creciente a medida que te aproximás a la etapa final de este gobierno. Incluso acabás de ver que el presidente no se postula a la reelección, lo cual es una señal bien clara de la falta de apoyo político. Entonces todo eso conspira contra un clima de estabilidad. Pero la situación básica es que Argentina tiene unas fragilidades macroeconómicas que son inocultables desde hace mucho tiempo y que solamente algunos malabarismos que se han practicado en los últimos años simplemente lo disimularon, pero que ahora están todos arriba de la mesa porque la situación fiscal es insostenible en el tiempo, porque el nivel de reservas internacionales que tiene Argentina no es suficiente como para transmitir una mínima garantía y porque además hay condiciones coyunturales que han tenido lugar a lo largo de este periodo que permiten presumir que la posibilidad de liquidación de las exportaciones o de dólares en el mercado cambiario está severamente afectada, no solamente porque los exportadores no lo quieren hacer por esta incertidumbre, sino también porque hay condiciones de sequía que impidieron que la cosecha fuera buena y por lo tanto ya se especula con que el faltante de dólares va a ser una restricción muy importante del invierno. Con todo eso, con un ministro de Economía que no logró armar un equipo económico sólido ni un plan creíble en todo este tiempo, no hay fuentes para sostener un valor del dólar estable y eso lo que hace es que hay una huida hacia adelante de los agentes económicos que además en Argentina son muy sofisticados y muy avesados en estas cosas, de anticiparse al problema que van a tener y por lo tanto demandan dólares o no venden dólares, lo cual hace que el precio suba. Pero la situación de Argentina no es esto que estamos viendo, sino es su fragilidad fiscal y su falta de credibilidad en los mercados a raíz de un conjunto de soluciones, digamos, parciales que han sido puestas arriba de la mesa que hoy generan esta desconfianza. Y en ausencia de cambio de una orientación muy clara de política económica con definiciones muy, digamos, evidentes de lo que hay que hacer, va a ser difícil que Argentina calme los mercados. ¿Qué hay que hacer? Claro, ¿cuáles son esas soluciones? Lo primero que hay que hacer es un ajuste fiscal muy grande. O sea, muy impopular. Por supuesto. Y por lo tanto... Por lo tanto no se va a hacer. Eso, bueno, tarde o temprano esas cosas ocurren, aunque sea con una hiperinflación por la vía de los hechos. De facto. Esas cosas ocurren. Uno puede intentar evitarlas, pero esas cosas ocurren. Si uno tuviera que agarrar un manual de texto, es Argentina tiene que ingresar en un programa, digamos, de ajuste fiscal importante. El tema es que hay que decir en qué lugares se corta el gasto, porque esto tiene efectos distributivos muy importantes. Y además ha acostumbrado a la población argentina a acceder a un conjunto de servicios a unos precios que no son sostenibles. En particular los sectores de ingresos medios que perciben servicios puros a precios irresistiblemente bajos. Todo eso es necesario desarmarlo. Por otro lado, Argentina tiene que lograr recomponer sus reservas, lo cual va a suponer una negociación con el fondo para dar la asistencia, pero hacer un uso de esas reservas más cuidadoso del que ha sido hecho hasta ahora, y a su vez intentar volver a los mercados. Lo cual necesita, para todo eso, tener un plan fiscal creíble, un plan macro consistente, y a su vez, credibilidad en sus autoridades políticas y económicas de que lo van a cumplir, y que eso es políticamente factible, no solamente técnicamente razonable. Eso requiere un nuevo gobierno, claramente este gobierno no lo va a hacer, y aún con un nuevo gobierno requiere de un gobierno que esté en condiciones de transmitir esto con claridad. Yo tengo la impresión igual que de las elecciones, salvo que pase algo muy grave en los próximos meses, que podría ocurrir una hiperinflación, esos son escenarios posibles, salvo que un evento muy agudo tenga lugar, el mandato político que va a recibir el próximo gobierno no va a ser el de hacer ese ajuste duro, sino que va a ser intentar encontrar soluciones parciales, lo cual lo único que va a hacer es aumentar la probabilidad que el ajuste se produzca por la vía de los hechos. Entonces, yo creo que para que Argentina mejore, todavía tiene que empeorar un poco. Y no va a ser en la próxima administración, no sos tan optimista con eso. No, yo no soy tan optimista que un cambio de administración esto lo va a resolver, porque el resultado electoral me parece que no va a ser tan contundentemente claro para transmitir un mensaje de que hay que hacer esto y vamos a aguantar que hay que hacer esto. Va a haber una gran discusión respecto de quién paga los mayores costos de esto, y todos tienen argumentos para decir que vienen pagando costos elevados hace mucho tiempo, aunque es verdad que hay gente que tiene más dinero que otra y seguramente es la que debería pagar más, no necesariamente lo que va a ocurrir. O sea que los efectos sobre Uruguay, perdón, van a perdurar, digamos. La otra vez veíamos las tasas de desempleo por departamento, los departamentos con frontera en el río Uruguay, en Río Negro, en Salto, tenían índices de desempleo mayores que el resto de los departamentos. Habitualmente en Uruguay, cuando hay unos desajustes de precios tan grandes con Argentina y cuando Argentina se vuelve tan inestable como esto, esa solución tendría a resolverse de distintas maneras. Pero había un factor clave que era que Uruguay terminaba depreciando su moneda de manera severa. Eso no va a ocurrir en Uruguay. Uruguay tiene una solidez macroeconómica que hacen desaconsejable y poco probable que una depreciación de la moneda tenga lugar. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier comerciante que está en Salto, que está en Paysandú, que está en Freventos, tiene que asumir que la distancia de precios que hay hoy con Argentina, es algo que está allí y que depende más de que Argentina resuelva el problema y que aprecie su moneda, lo cual supone hacer todo esto que decíamos antes, que de que Uruguay haga algo. ¿Y eso qué supone? Que va a estar muy entrado el año que viene en la mejor de las hipótesis para que esto empiece a cambiar. O sea, lamentablemente para los comerciantes del litoral, este escenario es más permanente del que habitualmente lo era, lo cual supone dos cosas, que van a tener que tomar medidas para acostumbrarse a este escenario diferente y a su vez que el Poder Ejecutivo en Uruguay debe pensar medidas compensatorias, parciales, nunca capaces de resolver todo, pero sí medidas distintas a las que hoy están arriba de la mesa. Me preguntaba cómo juega este escenario que vos describís, estas devaluaciones tan fuertes que se vienen dando en las últimas semanas, incluso en los últimos días, respecto a uno de los debates que se está metiendo con cada vez más fuerza en la campaña electoral de Argentina, con una cosa rara, porque no viene de ninguno de los dos bloques más importantes, que es el de la dolarización que promueve mi ley, que es muy desaconsejada por tus colegas, pero uno mira hacia Argentina y Argentina está discutiendo un poco eso. A ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Es altamente desaconsejable pensar en una solución de ese tipo, hay que desconfiar siempre de las soluciones simples de ese tipo y creo que mi ley es un gran problema. Si un país como Argentina, alguien como mi ley, efectivamente se convierte en alguien influyente, el problema de Argentina está por empezar. Hay tres encuestadoras que ya lo dan como el candidato individual más votado para las PASO. Los países cuando ingresan en situaciones de falta de credibilidad, de desconfianza, de indignación, apelan a soluciones, digamos, los países a veces por la vía fáctica o a veces por la vía de la decisión popular a decisiones que no son las más convenientes. ¿Cómo lo definirías a mi ley? La verdad, un cantamañanes, un personaje que es de televisión, punto. No existe. Nada de lo que hay ahí es algo serio, es algo absolutamente poco serio. Pero tiene alguna chance, ¿no? Aparentemente sí, yo no estoy siguiendo al detalle, pero seguramente, y lo peor de esto es que si efectivamente tuviera una chance, la probabilidad que haga lo que dice que va a hacer es baja, con lo cual lo único que se hace es hacerle así al sistema político, a la credibilidad del sistema democrático, porque hay un conjunto de gente que creyendo estas cuestiones atractivas tal vez se ilusione y cuando no lo haga, el desencanto va a ser infinitamente peor, porque es lo que transmite que hay algo fácil para hacer. Hay mil preguntas más, pero tal. Y no hay nada fácil para hacer. Pero eso no fue el tiempo, muchas gracias por todo. Gracias a usted por las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amables. Muy amables. Ahora, cuando son las ocho...